6 semanas que no tengo tus besos, 6 semanas que no sé dónde estás 6 semanas que marchaste sin rumbo, y solito me dejaste, tu mujer me abandonaste 6 semanas que marchaste sin rumbo, hubo más el interés Que el amor que me tenías, no tuyo fue como a ti 6 semanas que marchaste sin rumbo, y te me fuiste con tu bebé, porque tienes dinerito y me dejaste el sonrido a mi 6 semanas que marchaste sin rumbo, no me encontré nada, porque la chica que tengo ahora me tiene loco 6 semanas que marchaste sin rumbo, es una chica mami, con ella todo el tante Por eso me siento al tonto, 6 semanas que marchaste sin rumbo, sé muy bien que vendrás hacia aquí De más seguro, te lo juro, 6 semanas que marchaste sin rumbo, pero si tú no me quieres A mí me quieres la otra, a mí qué, a mí no me importa, mami, ya usted sí Y ahora te dejo el aplauso, que también tiene razón, para con su melodía, vaya tu corazón Dale flauta, dalele, que santiago de...